¡Apa! Veracruz Agropecuario Produce orgullo Rindiendo el tributo, honor y agradecimiento a nuestra madre tierra comienza esta emisión de nuestro Veracruz Agropecuario Bienvenidas, bienvenidos a un jueves de ciencias de ciencias atmosféricas, de ciencias agronómicas de cultura, tradición, celebración de flores y tierras y muchas cosas más Este es Veracruz Agropecuario y hoy de manera especial vaya y valga este programa con mucho agradecimiento, admiración y respeto a las agrónomas y a los agrónomos en este subía especial y hoy por supuesto es una enorme dicha comenzar nuestro programa con nuestro agrónomo de cabecera, el ingeniero Joaquín Becerra Zabaleta a quien todo el staff abraza y le agradece ingeniero por toda la interesa el decoro, la dignidad y la decencia con la que usted comparte los temas que le apasionan con nuestras audiencias ¿Cómo está? Felicidades. Muchas gracias Gisela, es un placer estar con ustedes y recordar que la agricultura es el arte de vivir digno y de enrolarse directamente con la naturaleza, de conectarse con ella Recordarles a todos ustedes amigos, a los agrónomos y agrónomas del país que Nicolás Guillén decía alguna vez haz que tu vida sea una campana que repique o un surco que florezca y fructifique ese árbol de las ideas En ese sentido, decirles a todos que realmente vale la pena reconsiderar esa conexión que tenemos con la naturaleza Nosotros somos suelo, comemos del suelo y la persona que sabe cultivar su comida difícilmente Gisela se va a quedar sin comer ¿Verdad? Lo sabe hacer Exactamente Y esa es una envidia que tenemos hacia los agrónomos que saben cultivar su comida Y los campesinos también y las campesinas Y bueno, a mí me apetece también, ingeniero si me lo permite parafrasear al sabio Tulio Cicerón quien decía, la agricultura es la profesión del sabio la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para toda mente libre Así que, pues bueno, si usted quiere felicitar algún agrónoma o algún agrónomo recuerde, estamos en vivo en el 2288-423500 y también a través de las diferentes redes sociales y además del consultorio agroambiental que hoy estará dedicado al importante papel de la agronomía en nuestro país tenemos invitados especiales desde Somolica, Inge Por supuesto, Gisela Nos visitan de allá para invitarnos a uno de los temas sagrados, más importantes del país que tiene, digamos, antecedentes prehispánicos de toda la región de Mesoamérica Me refiero a este gran evento que se llama Xochitlallis que para el 2024 nos presenta todo un panorama de ejes temáticos y que usted, tanto usted como yo, debemos conocer porque es la forma en que nos acercamos más a la tierra conocemos más nuestras culturas indígenas que no solamente nos producen frutos sino también hay sabiduría inmersa en esto, Isela Sin duda, así que conversaremos más adelante con invitados que nos compartirán detalles en qué consiste este ritual y pues bueno, esta combinación de flores y tierra de entrada nos parece maravillosa así que gracias a nuestros invitados esta noche y también, pues es una enorme dicha decirle que más adelante conversaremos con un par de aliados si se trata de difundir las ciencias atmosféricas y de evidenciar la íntima relación que existe por ejemplo, en fenómenos como cambio climático y cultivo emblemáticos en nuestra entidad como la vainilla hoy hablaremos sobre, conoceremos acerca de las acciones de rescate de la vainilla ante el cambio climático y pues ya se encuentra por aquí un amigo muy conocido de este programa el doctor Juan Cervantes Pérez quien es investigador de la Universidad Veracruz y lo acompaña también el doctor Paulo César Parada Molina para platicarnos pues de esta vinculación de talentos, de saberes y esto pone de manifiesto, ingeniero que las ciencias atmosféricas tienen que ver con mucho más que el reporte meteorológico por supuesto, porque el cambio climático ya como usted sabe, es una realidad y tenemos entonces que tomar acciones prontas para mitigar esto de paso recordarles que el cultivo que ellos hoy nos platicarán también representa una de las flores sagradas de las culturas prehispánicas en el centro del país se tenía que conseguir esta flor negra y llevarla hasta allá para esos rituales también la orquídea que aromatiza al mundo ¿verdad? pues muy bien ya escucharon promete estar bueno en nuestro programa y es momento de comenzar lo hacemos escuchando esta cápsula que preparó la producción del programa reconociendo el trabajo y el quehacer de las agrónomas las agrónomas y los agrónomos en este subida vamos con ello amigos el 22 de febrero de 1845 se fundó la escuela de agronomía de San Jacinto la primera dedicada a la agricultura en América Latina varios años más tarde en 1854 se instituyó este día como una forma de celebrar a la persona dedicada al estudio de diferentes alimentos que consume el humano hoy en día esa misma escuela es conocida como la Universidad Autónoma de Chapinco creada por iniciativa del presidente Benito Juárez García y encargada a Melchor Ocampo quien tenía conocimientos y dominio del tema debido a que durante el tiempo que vivió en Francia estudió sobre agronomía y a su regreso a México desempeñó importantes cargos políticos es por esto que en México esta profesión tiene tanta importancia pues es parte fundamental tanto de nuestra historia como de nuestra cultura Veracruz Agropecuario felicita a todos los agrónomos hoy en su día y efectivamente amigos el agrónomo que se dedica al arte de cultivar la tierra tiene la oficina más grande del mundo la oficina no tiene paredes no tiene techo y alcanza hasta donde la vista lo permite ese es el papel del agrónomo pero quiero decirle que la palabra ingeniero procede del latín ingenium que significa fundamentalmente una persona que tiene un espíritu genial una persona con capacidad inventiva que crea innova cosas y también debo decirle que todos los días de forma regular necesitaremos de un agrónomo en la mesa siempre está la mano a veces usted va a necesitar un abogado tal vez un médico pero el agrónomo no falla en la mesa porque es quien produce la comida y no necesariamente debe tener un título este día va dedicado a todos los que producen el campo a todos los agrónomos agrónomas donde podemos ver elementos característicos del agris o del áger del campo de ahí surgen las palabras agrario agrícola agropecuario también surge la palabra campesino y también campeón del propio campo ahí figuran si usted se da cuenta hombres, mujeres, niños está el sombrero de ala ancha preferentemente de palma está el paliacate los guaraches o las botas el machete los animales de carga como mulas caballos animales de arado como los que usted ve ahí bueyes de barbecho y algo más los inicios de la agronomía en México datan a 1853 cuando Antonio López de Santa Ana emite un decreto por el cual se formaría el Colegio Nacional de Agricultura que entonces estaba conformado por la Escuela de Agricultura y la Escuela de Veterinaria fue el 22 de febrero de 1854 cuando la Escuela de Agricultura abre sus puertas iniciando cursos por eso en México se celebra el Día del Agrónomo esta fecha tan especial las escuelas e instituciones sobre agronomía en México son tan abundantes como los granos que hay en una mazorca o en una espiga amigos en general podemos ir al norte y encontrar la Universidad Autónoma de Baja California Universidad Autónoma Antonio Narro pasamos a la Universidad de Chihuahua hacia el centro vamos a toparnos con la Universidad de Chapingo el Colegio de Postgraduados la Benemérida Universidad de Puebla y hacia el sur encontramos la Universidad Veracruzana de la cual yo soy egresado está también la Universidad Autónoma de Tabasco la Universidad Autónoma de Campeche y también hay instituciones como el INIFAD está la Zagar Pasader está también en todos los municipios hay una dirección de fomento agropecuario digamos que de semillas somos un hervidero como país porque México es un país eminentemente agrícola y también forestal la especialización amigos en la que se puede dedicar un ingeniero es Basta también hay en riego drenaje en agricultura también para maximizar beneficios y rendimientos de los cultivos para el control de plagas y enfermedades para mejorar la calidad del suelo así como también la agrotransferencia o la tecnología las industrias alimentarias usted puede presenciar ahí la industrialización o agroindustrialización de alimentos también el ingeniero se capacita para asesorarnos en la agroexportación y los agronegocios y qué decir amigos de todo lo que tiene que ver con la innovación en agricultura protegida donde hay invernaderos hay viveros de plantas usted puede pensar también en temas como transferencia adopción de tecnologías de vanguardia ya en un momentito más adelante los especialistas nos platicarán de qué elementos de vanguardia podemos utilizar para reconocer los efectos del cambio climático y tratar de mitigar estos también el ingeniero puede ser un buen docente capacitar a muchas personas hacerse investigador en la agronomía trabajar nociones de todo lo que tiene que ver con mejoramiento genético de plantas y animales que propiamente es la biotecnología una herramienta que por cierto es de vanguardia actualmente en todo el mundo así que hay mucho que decir de los agrónomos entre las características deseables para un buen agrónomo están las siguientes debe tener un gusto una pasión por la naturaleza los paisajes agrarios deben emocionarle deben revestirle también debe ser noble de espíritu de servicio y tener una sensibilidad por la gente del campo amigos cuando no se se encara al campo y se le quiera el campo sencillamente no puede uno desarrollar un buen trabajo pero fundamentalmente debe tener deseos de trabajar en beneficio de la comunidad rural y de todo un país como el nuestro quiero recordarles a todos que la tendencia contemporánea es transitar hacia la agricultura ecológica llamada propiamente agroecología pero también debo decirles que el mundo necesita agrónomos con mucho ingenio agrónomos que amen lo que hacen y que proporcionen soluciones viables usted tú que me escuchas puede ser un ingeniero agrónomo un agrónomo con mucho ingenio y de esa manera aportar soluciones a las necesidades locales del país continuaremos hablando más de estos temas enseguida porque ahora es momento de escuchar a nuestros invitados que ya están con Isela Pacheco y darán un preámbulo general de la vainilla continuamos con ellos muchas gracias y ahora es momento de hablar de la relación entre la vainilla y el clima es importante saber que debido al cambio climático se han modificado los procesos de producción los ciclos y también termina repercutiendo en otros asuntos hasta la comercialización México es el país que ocupa el tercer lugar a nivel mundial en la producción de este cultivo exótico alternativo o no tradicional y pues con el objetivo de fomentar el cultivo de la vainilla investigadores de la universidad veracruzana participan en un proyecto denominado estrategias para la adaptación y mitigación al cambio climático necesarias para el rescate del cultivo de la vainilla en México y para platicarnos del tema que alegría recibir hoy en el estudio a dos muy buenos amigos de este programa uno muy conocido como lo es el doctor Juan Cervantes Pérez investigador integrante también del equipo académico de la licenciatura en ciencias atmosféricas de la UV y un integrante de este equipo de trabajo por siempre y para siempre forever and ever todo bienvenido buenas noches ¿cómo estás? muchas gracias ya sabes un gusto un placer estar aquí en esta que siempre considero mi casa igualmente estás en tu casa y lo mismo también se encuentra en su casa tu colega y también muy buen amigo nuestro el doctor Paulo César Parada Molina él es profesor de la facultad de ciencias agrícolas de la universidad veracruzana y qué gusto que te sumes también a esta charla que se nos antoja muy interesante con el tema de la vainilla bienvenido doctor ¿cómo estás? muy bien muchas gracias y primero agradecer la invitación que nos hacen para platicar un poquito de nuestro creación cotidiano en nuestras actividades laborales y de investigación muchas gracias a ti pues entremos en contexto recuerda a nuestro público ¿cuál es la importancia de un cultivo como la vainilla en nuestro país? pues en principio la vainilla es una orquídea trepadora es la única orquídea hasta ahora encontrada que produce frutos comestibles de ellas se extrae la vainillina que es un aromatizante y saborizante el más popular a nivel mundial y económicamente hablando su cultivo es de gran importancia a escala mundial solo por detrás de la zafrana fíjate nada más en México fundamentalmente en el Totonacapan ¿verdad? Veracruz Puebla Veracruz Puebla San Luis Potosí Hidalgo Oaxaca Chiapas y parte de la península de Yucatán es donde se puede encontrar la vainilla entre la importancia que radica en la vainilla en México pues es que es considerado México su centro de origen durante mucho tiempo México fue el único productor de vainilla bueno fue el mayor productor de vainilla a nivel mundial sin embargo han pasado muchas cosas que ha hecho que otros países como Madagascar e Indonesia actualmente sean los países punteros en producción de vainilla exacto ha habido competencia desleal ha habido una serie de situaciones tal vez incluso hasta temas relacionados con políticas públicas pero en el caso de los asuntos medioambientales pues obviamente esta modificación climática que vivimos no deja de lado o exenta la vainilla háblanos Juan por qué estudiar el clima y su relación precisamente con este cultivo claro que sí bueno como muchos otros aspectos de la vida en común hay una relación bidireccional es decir el clima afecta las condiciones en las que se va a desarrollar la vainilla pero la vainilla genera también condiciones muy locales microclimas así es entonces hablar del clima implica hablar desde condiciones a nivel muy pequeño como bien has dicho a nivel microclimático hasta las condiciones a gran nivel entonces pensamos cuando hablamos de condiciones de clima en la temperatura en la precipitación hay desde luego otras variables que no se miden con tanta regularidad como es la humedad que está presente el vapor de agua y que juega un papel importante porque ya comentaremos que bueno pues la vainilla necesita condiciones muy particulares para poder desarrollarse entonces en este sentido la importancia repito va en en esa bidirección y no sé por poner una analogía es como cuando construimos nuestra casa quizá lo hagamos en una zona donde llueve mucho y al construirla vamos a modificar este condiciones a escala muy pequeña si ponemos aleros muy grandes por ejemplo podemos proteger un poco a las personas que transitan por la calle de la lluvia pero si no ponemos aleros entonces evidentemente la condición va a cambiar para las personas que transitan por ahí entonces con la vainilla y con otros muchos cultivos ocurre algo similar esto es importante porque entre las causas del cambio climático que no solo son las causas a nivel global sino también a nivel muy local muy regional local como dicen también ahora así es está el el cambio del uso del suelo entonces hoy en día lamentablemente estamos perdiendo muchas zonas donde se cultivaba la vainilla y eso está teniendo un impacto en el clima de la región qué tan importante es pues algo que hemos hecho ya con estudios en plantaciones de café es que puede estar disminuyendo las condiciones cuando menos aquí en la zona central del estado en lo que se refiere a precipitación aquí en la zona central del estado lo que estamos viendo es que la lluvia está migrando hacia las partes altas e incluso al otro lado de la sierra madre oriental en el caso del cultivo de la vainilla esas condiciones microclimáticas están afectando como no lo determinamos todavía estamos en el proceso de analizar información de generar información y eso habla de la importancia de conocer las variables meteorológicas climáticas cómo afectan y cómo son afectadas entonces estudiar el clima y la vainilla repito no es solamente a un nivel sino tratar de entender todos los procesos que están inmersos en esta relación ay que fascinante es escucharlos la verdad me encanta y bueno estamos viendo unas gráficas para quien nos escucha a través de radio tiene que ver con un trabajo que están realizando en este tipo de estudios de clima y vainilla como parte de un proyecto del programa nacional estratégico háblanos de esto Paulo es un proyecto que está adscrito al tecnológico de Tuxtepec y es coordinado por la doctora Araceli Pérez Silva la investigadora del tecnológico de Tuxtepec y es un proyecto multidisciplinar como el nombre lo dice buscando estrategias para tratar de rescatar a la vainilla en México ante el cambio climático en este sentido somos un grupo multidisciplinar de investigadores que nos hacemos llamar el grupo de investigadores pero somos de diferentes áreas hay ingenieros químicos hay ingenieros ambientales hay biólogos hay ecólogos habemos de ciencias atmosféricas hay agrónomos y cada uno y hay un especialista en ciencias en ecología tropical exacto entonces habemos múltiples disciplinas trabajando cada uno desde nuestros nichos pero también haciendo trabajos interdisciplinares tratando de fortalecer cada uno de nuestras áreas pero también como nuestras áreas aportan a la solución y descripción de problemas de otra índole entonces eso nos va a permitir poder entender y tratar de encontrar soluciones a diversas problemáticas desde diferentes áreas porque muchas veces esos problemas no son unifactoriales sino son multifactoriales y entonces como lo es la producción de distintos cultivos en este caso la vainilla también puede ser multifactorial puede haber algunas plagas o insectos que estén afectando el desarrollo de la vainilla puede haber condiciones medioambientales o microorganismos que están influyendo entonces cada uno de nosotros está trabajando desde un área particularmente el doctor Juan yo formamos parte del equipo que estamos trabajando en cuestiones de clima y agrometeorología y nuestro grupo es coordinado por el doctor Carlos Cerdán de la facultad de ciencias agrícolas y entonces lo que estamos tratando es de identificar cómo se relacionan esas variables de clima a nivel micro con crecimiento de plantas con desarrollo vegetativo con desarrollo productivo con incidencia de plagas y enfermedades entonces tratando estamos tratando de ver cómo eso como esas variables climáticas microclimáticas podrían estar influyendo en cada una de esas variables muy bien y esto Juan para qué sirve hay que decirle a quien nos escucha ahora mismo y cómo podemos aplicar los resultados de este proyecto claro que sí bueno para los amigos que nos siguen por televisión estábamos viendo imágenes del cultivo en su condición natural pero también este en invernadero entonces la intención aquí es nuevamente haciendo una analogía cuando vamos con el médico no te va a recetar sino te hace un diagnóstico primero entonces en este caso es lo mismo hay que entender las condiciones en las que se desarrolla la vainilla cuáles son mejores este a fin de entender en este momento qué es lo que está pasando y a partir de ahí poder tomar algunas decisiones es decir por qué se relaciona con el cambio climático por lo que hemos dicho se esperan cambios en los patrones de precipitación de temperatura entonces este tipo de estudios de proyectos permiten llegar a las personas adecuadas y hacerles sugerencias ya sea para mitigar adaptar o tomar las decisiones que se consideren adecuadas por ejemplo las plantas no tienen pie se dice que el cambio climático va a obligar a muchas especies vegetales a que se desarrollen en otras áreas en realidad lo que pasaría ahí es que estaríamos buscando mejores condiciones nuevas zonas donde podrían estarse desarrollando mejor pero cuánto va a costar eso quién lo va a hacer tenemos la tierra suficiente o no conviene o no seguir sembrando la vainilla por ejemplo en invernadero con malla entonces son decisiones que se tienen que tomar pero se tiene que tener la información necesaria para que sea lo más adecuado esa decisión que se toma y desde luego llegar a los tomadores de decisiones a nivel gubernamental por todos los programas que ello implica entonces es parte del proyecto de lo que se pretende hacer es un tema del que tenemos que seguir conversando los emplazamos a volver por lo pronto gracias Pablo gracias Juan por esta charla si quieren conocer más del tema la producción del programa cuenta con los datos de contacto de nuestros invitados pausa y regresamos con la sección consentida ¿cuál es Juan? el pronóstico del tiempo exacto volvemos luna negra luna negra luna negra color de tu madre color de tu madre color de tu madre a las orquestas del día a las orquestas del día se suma un nuevo sonido se suma un nuevo sonido y a las orquestas del día a las orquestas del día coordinamos Veracruz Agropecuario gracias a nuestro compañero Jorge Monge que desde el centro de redes nos comparte mensajes maravillosos como el de Jorge Padilla Arbizu quien saluda a todo el equipo de Veracruz Agropecuario felicita a nuestros invitados de manera especial celebra a las agrónomas y a los agrónomos muchas felicidades reciban un gran abrazo y reconocimiento desde Jutepec Morelos gracias Mauro Dionisio Montiel nos saluda desde Guanajuato saludos Juan Carlos Velásquez buenas tardes saludos desde Honduras gracias saludos a Honduras y por acá también Francisca Munguía nos está viendo en Hidalgo Titlán y también le mandamos saludos hasta esta hermosa región del norte del país gracias también y felicidades al ingeniero Francisco Ugalde al ingeniero Fernando Naranjo al ingeniero César Velásquez y a todos los agrónomos y las agrónomas que en algún momento han pasado por este equipo de trabajo y por los contenidos del programa saludos también al señor Patricio Ortiz González que nos está viendo y también felicita a los agrónomos por ingeniosos nos dice y efectivamente vaya que tienen ingenio en esta profesión y otros ingeniosos son los meteorólogos ahora escuchemos juntos el estado del tiempo El tiempo de tiempo saludamos con gusto en la línea nuestro muy querido Yafet Cervantes Yafet ¿cómo estás? buenas tardes noches adelante te escuchamos muy buenas tardes noches a todo el auditorio también comentaron el estado del tiempo en Veracruz y en gran parte de la región ha estado dominando tiempo estable con los periodos de sol gran parte de la jornada cielos despejados y esto favoreció que las temperaturas hayan incrementado de forma notable particularmente esto es en las regiones de las llanuras y costas aunque en las zonas de montaña también las temperaturas y la mente ha sido cálido las temperaturas en las siguientes horas particularmente en las primeras horas de la mañana se estiman con poco cambio siendo muy probable que en la zona norte de Veracruz las regiones de Tamiagua la zona de Tantoyuca la región de Naranjos Tuxpan las mínimas el día de mañana estén rondando los 19 18 a 20 grados en las zonas de costa 18 en las zonas de llanura similar hacia la zona del centro de Veracruz temperaturas mínimas entre 19 y 20 grados en la zona de Veracruz la zona de Alvarado los Tuxas con 18 grados al amanecer de mañana Coatzacoalcos con 19 grados las zonas de montaña región de Jalapa zona de Cuatepec Jico temperaturas mínimas del orden de los 10 a 15 grados particularmente las zonas de montaña la región de Alto Tonga la zona de Perote con temperaturas del orden de los 5 a 7 grados las mínimas al amanecer las máximas con poco cambio el día de mañana todavía se estiman del orden de los 25 a 26 grados en las regiones de costa y en las zonas de llanura entre 27 a 28 grados después de que esta jornada se presentaron valores entre los 28 hasta los 29 casi 30 grados el día de mañana estamos esperando que las temperaturas disminuyan ligeramente particularmente las máximas y esto estará asociado al avance del frente frío número 37 de la temporada el cual es analizado a esta hora de la jornada moviéndose lentamente al sur en la región sur de los Estados Unidos particularmente en la región del estado de Texas se estima ingreso al noroeste del Golfo de México a las primeras horas de mañana viernes así es que en el transcurso de la madrugada estará moviéndose por el noroeste del Golfo de México y para el estado de Veracruz pueden estar alcanzando la zona norte hacia la mañana y en el transcurso del mediodía la zona centro para estar alcanzando el sur de la entidad ya hacia la noche del día viernes así es que las personas que hacen actividades en la zona de playa no hay que confiarse ya que si bien el viento en las primeras horas de la mañana puede ser del norte con algunas velocidades débiles estamos hablando de los 10 a 20 kilómetros por hora hacia lo que es las 9-10 de la mañana pueden estarse ya intensificando hasta alcanzar los 30-40 kilómetros por hora y hacia después del mediodía podrían estar alcanzando velocidades que se estiman entre los 45-60 kilómetros por hora va a incrementar la condición de nubosidad con ello la presencia de niebla de oviznas incluso algunas lluvias que los modelos de pronóstico sugieren pueden presentarse particularmente en las regiones de la zona montañosa hacia lo que es de las regiones de Mizantla la zona de montaña de la región de Alto Tonga la zona límite con los estados de Puebla la región con la zona de Córdoba Orizaba Mizantla también la zona de Martínez la Torre no se estiman valores acumulados significativos pero al menos de 5 a 20 milímetros pueden estarse presentando eventos dispersos y con ello la reducción de la visibilidad y esas condiciones de tiempo se extenderían al día sábado así es que pues vamos nuevamente a una condición de viento del norte en la costa mayor nubosidad y con menores periodos de sol pero parece ser que va a ser un periodo corto de tiempo y bueno lo estaremos actualizando el día de mañana mientras tanto y usted la llamó al auditorio hasta aquí el reporte Muchísimas gracias Jafet buenas noches Buenas noches Xochitlalis 2024 vive la cultura y se parte de este ritual de la Sierra de Zongolica asiste a los talleres que tendremos muestra gastronómica mercado orgánico y zona de camping además disfruta de la música en vivo de Recoveco Jarocho Barrio La Nunca Muerta Rebelión La Catarsis La Catarsis La Catarsis Y una cigarra cantó Y por tus calles tus avenidas voy Oliendo café Oliendo café Oliendo café Y DJ Tony Van Mix Viernes primero de marzo en la Cueva de las Golondrinas en el Porvenir Zongolica No te pierdas Xochitlalis 2024 Seguimos trabajando por amor a Zongolica Continuamos amigos en Veracruz Agropecuario Recordarles a todos ustedes que para los hindús la flor de loto esa flor hermosa que conocemos significa pureza también significa fertilidad y es una forma de la cosmovisión mundial o del mundo pero México tiene particularidades y esto que acabamos de ver es uno de los eventos que nos enseña que pensamos de estos rituales sagrados para explicarnos a fondo esto recibo con mucho gusto a la ingeniero en gestión empresarial Gemma Contreras Pali que es organizadora de este evento bienvenida muchas gracias y también nos acompaña el licenciado en comunicación Antonio Ibañez García quien también es parte de este comité bienvenido muchísimas gracias un gusto estar aquí y bueno se aventaron un viaje maratónico desde las altas montañas para llegar hasta acá con nosotros digamos allá en el fondo hacia el fondo tenemos el pico de Orizaba más o menos por allá parte alta vienen ustedes pero agradecemos que estén con nosotros porque nos interesa también bastante saber primero que es este evento que llamamos Xochitlales bueno pues este evento es un gran símbolo de unión comunitaria es un símbolo también de todo lo que estamos realizando para ofrendar a nuestra madre tierra para pedirle siempre su protección y sobre todo que proteja nuestros campos que bendiga también toda la todas nuestras siembras que se van a realizar marca el inicio del año indígena náhuatl y también sirve para pedir por la salud de todas las personas que se dedican que se dedican perdón a los trabajos del campo este ritual es pues el más importante de la región de las altas montañas justo el municipio de Zongolica se encuentra en el corazón de esta región y sobre todo ese ritual marca un antes y un después siempre en nuestro año como indígenas nahuas y estamos viendo en pantalla algunos de los eventos en los que ustedes nos convidan a participar a disfrutar porque tenemos que rescatar rescatar y no solamente rescatar hay que preservar estos valores este ancestrales de gran sabiduría rituales sagrados bien pues creo que el Xochitlalis en la sierra de Zongolica y en la región de las grandes montañas marca la pauta para el inicio del año nahuas el primer viernes de marzo en esta ocasión coincide en que es primer viernes de marzo primero de marzo bueno para la conmovisión nahuas y para quienes somos nahuas pues podemos decir que empieza nuestro año indígena y son conocimientos es cultura y es tradición que venimos arraigando y que creo que es importante compartir con la población es por eso que detonamos este evento que denominamos Xochitlalis y lo acompañamos en conjunto de la comunidad es un evento en el cual buscamos interactuar y rescatar este proceso cultural de conocimientos que tienen nuestros ancestros y que tiene la gente de la comunidad entiendo que es una relación que alguna vez perdimos pero es una relación que marca al monte al suelo y a todas las corrientes de agua ahí en Zongolica propiamente sí este ritual se acompaña también de cantos de música de viento tradicional de la sierra de Zongolica y también de danzas estas danzas van orientadas a pedirle permiso a la madre tierra por el daño que se le va a hacer al iniciar los trabajos agrícolas y también pues evoca a las deidades que nosotros las representamos o las vivimos a través de los cerros que salvaguardan la sierra de Zongolica ellos son nuestras deidades a las que tenemos que pedir permiso para poder iniciar todos estos trabajos en la parte de la cosmovisión este de nuestra cultura mexicana muchas cosas perdimos y entonces deambulamos en este mundo como desconectados a veces perdidos pero realmente rescatar esto este encierra un desafío porque ustedes tienen que hacer un trabajo de convencimiento tocar la conciencia de las personas o cuál es el papel el trabajo que ustedes desempeñan aquí realmente primero entender que la cultura no es algo estático la cultura no es algo que está ahí y que siempre va a ser lo mismo entender que la cultura es algo que va avanzando que va transformando y que este ritual del Xochitlal es arraigado en nuestras raíces pero que ha ido sufriendo modificaciones adaptaciones un ritual que cada comunidad también logra adecuar de acuerdo a las condiciones de tierra suelo situaciones geográficas que se encuentran por ejemplo este ritual de Xochitlal se emplea desde el municipio de Rafael Delgado hasta el municipio de Zongolica y los diferentes municipios también llevan a cabo un ritual de Xochitlal por ahí también otros municipios hacen función de hacer un Xochitlal de manera pues amplia invitando a la población en este caso nosotros creemos importante esta fecha del primero de marzo pues porque es una identidad de la Sierra de Zongolica y es una identidad del municipio y compartirla es muy importante explíquenos que estamos viendo en pantalla que es una imagen hermosísima pero es parte de este ritual si justo es la ofrenda que prepara la comunidad junto con el grupo de médicos tradicionales ritualistas y danzantes de la Sierra de Zongolica ahí podemos ver que están colocando además de flores que es el principal elemento de esta ofrenda colocan también comida colocamos también bebidas tradicionales de Zongolica que se preparan ahí y toda esta bueno ahorita estamos viendo la cueva donde se realiza toda esta ofrenda es aportada por la comunidad es una invitación para también todas las personas que llegan para que sean parte de este ritual y sobre todo que vayan con un alma pura que vayan con la mejor intención de recibir todas las bondades de la tierra es importante recalcar que nosotros estamos buscando mantener la esencia pura cultural del ritual no estamos intencionados en mezclarlo con otras prácticas que tal vez rompen con todo este ciclo cultural que estamos manejando este ritual lo realizamos en la cueva de las golondrinas es un escenario impresionante de verdad es uno de los 11 atractivos más importantes que tenemos en Zongolica y bueno esta cueva es pues magnífica para realizar este ritual hablábamos en este momento de en estas imágenes usted decía de los médicos tradicionales que realmente eran los sabios de la antigüedad los curanderos los consejeros los sabios en todo sentido a los cuales acudía la comunidad en realidad ¿cuánta participación hay de las comunidades y de todos esos personajes tan sabios que son si queremos entenderlos son también tótem de poder pues creo que la comunidad es quien marca la pauta para este proceso sin duda este ritual de Xochitlales no se podría desarrollar ni desempeñar sin el proceso en el cual se inmersa la comunidad en este caso la comunidad del porvenir donde está la cueva de las golondrinas es quien encabeza y lidera esta gestión estos procesos de queremos que nuestro ritual de Xochitlales detone como un evento también turístico como un evento en el cual se dé a conocer y ahí es donde entran nuestras funciones pues de diferentes posiciones desde la función de comunicación desde la función de gestión empresarial pues aportar diferentes conocimientos y virtudes a este ritual de Xochitlales pero sin duda la comunidad es una comunidad que se organiza es una comunidad que solicita que pide y que además bueno también tiene una derrama económica que les beneficia en diferentes aspectos según ellos lo consideren pero nosotros creemos muy importante el trabajo comunitario acompañado de las diferentes instituciones de donde se puede hacer gestión para que sea un evento importante y detonante para Xongolica los vestuarios elegantes que estamos viendo en pantalla digo elegantes porque me recuerda mucho Mesoamérica y todo el centro del país pero uno puede pensar también en otros países como Egipto Mesopotamia etcétera pero estos que representan y como como han sido tomados o rescatados sí bueno pues de fondo estamos viendo también el traje regional de Xongolica la vestimenta la falda blanca la blusa blanca bordada con la fajilla también bordada en distintos colores es representativa y es justo el traje elegante que usamos para todos estos rituales en el municipio de Xongolica y también tenemos ahí la participación de otros grupos de otros municipios que se unen a rendir culto a la madre tierra sobre todo engalanando con su presencia y sobre todo también con sus rituales y sus oraciones ahora entiendo que esto ya está en puerta como usted decía es que digo viernes primero primero de marzo día es un día especial un día de poder de energía pero cuál es la logística que hay y cómo esta le da seguridad a los que desean visitar bien pues creemos importante que nos visiten que quienes nos están viendo vayan a Xongolica realmente este ritual está logísticamente bien organizado y bien planeado lo empezamos a organizar a principios de enero es un ritual en el cual vamos a tener música en vivo van bandas como Recoveco Jarocho Barrio bandas locales como son la Catarsis una banda de rock que es representativa de la región como la Nunca Muerta Rebelión y vamos a tener espacio de esparcimiento para todos vamos a tener zona de camping área de mercado por supuesto desplegamos logística en cuestión de seguridad en cuestión de estacionamiento sanitarios y demás creemos importante la participación de todas y todos ustedes durante este evento porque pues es es creado para la familia y es creado para todas las edades para todas las personas mencionar que hay un sendero que recorrer ese sendero lo vamos a aperturar a las 10 de la mañana es un sendero de aproximadamente 500 metros el cual pues es una maravilla recorrerlo por realmente caminar entre la naturaleza hoy en día se da menos justo veníamos hablando de la globalización de lo difícil que es acceder ahorita en la ciudad de Jalapa a ciertos espacios bueno pues Zongolica se caracteriza por estar rodeado totalmente de naturaleza entonces quienes gusten visitarnos el primero de marzo los esperamos con los brazos abiertos pueden llegar por Orizaba pueden llegar por Córdoba nosotros tenemos el apoyo y estamos justo involucrándonos con la comunidad el medio de transporte para llegar a las comunidades es vía mixto rural entonces estamos muy de la mano trabajando con los compañeros de los mixtos rural para que ellos sean los que ofrecen el servicio de trasladarlos del centro de la cabecera del municipio de Zongolica a donde está la cueva que son aproximadamente 30 a 35 minutos pues que maravilla y estamos viendo unas imágenes en pantalla para que nos escucha en radio de festivales previos es parte digamos de este ritual que se realiza justo estas imágenes que vemos son de la primera edición del Xochitlalis en la cueva de las golondrinas el año pasado es la primera vez que la comunidad trabajaba tan de cerca con la administración y se realizó en esta cueva de las golondrinas para detonar toda la zona que tenemos además es importante mencionar que delante de la cueva de las golondrinas aproximadamente 6 minutos tenemos otro atractivo natural muy importante que es el Boquerón es de verdad un espacio increíble donde pueden hacer rappel o simplemente pueden admirar la naturaleza y bueno como lo comentaba mi compañero Antonio este ritual es 100% seguro el evento es 100% seguro tendremos talleres muestra gastronómica mercado orgánico y la música en vivo oye y dices o únicamente disfrutar la naturaleza yo diría que no únicamente principalmente y además y apreciar también digamos de cerquita en cortito la riqueza de toda esta cultura que no es un pasado remoto que sigue presente son nuestras culturas vivas ayer fue el día internacional de la lengua materna y para ustedes pues esta es una celebración cotidiana si es muy importante y justo lo que tratamos de hacer con este ritual es revalorizar nuestra cultura a través de su práctica y sobre todo transmitirla a las siguientes generaciones por eso por eso también involucramos o invitamos a las infancias a que participen en estos talleres que es de lectura en lengua materna medicina tradicional elaboración de pomadas y todo a base de plantas de nuestro municipio que bonito ahora ustedes son muy jóvenes pero aparte son profesionistas conocen el método científico saben de la ciencia y el asunto es ¿cómo se sienten ustedes de causar liderar un proyecto de esta envergadura que muchos dirían bueno eso no debe ser materia de estudio usted ¿cómo se siente de liderar esto? bueno principalmente agradezco a la Inge Gema que es la que encabeza esta organización en conjunto con la comunidad a quienes mandamos un cordial saludo porque sabemos que nos están viendo al igual que el resto de compañeros que participan pues ¿qué le puedo decir? la Sierra de Zongolica tiene grandes profesionistas tiene dos universidades de mucho peso como lo es el tecnológico de Zongolica que oferta diferentes carreras y ya tiene una maestría de la cual también soy participante y bueno también tiene la Universidad Veracruzana Intercultural que hace una semana estuvo aquí y justamente está ofertando una nueva carrera y tiene la carrera de gestión intercultural entonces creo que no es algo nuevo porque la Sierra de Zongolica tiene a muchos profesionistas y cada vez van detonando muchísimos más los métodos científicos se conocen y se emplean por ejemplo los compañeros que participaron hace rato con el tema de la vainilla bueno también los invitamos a que puedan hacer investigación en la Sierra de Zongolica en estos senderos en estos recorridos siempre encontramos cosas nuevas siempre encontramos en la Sierra de Zongolica actividades en las cuales podemos participar socialmente el ritual de Xochitlales se puede investigar científicamente desde muchos aspectos desde que venimos de la cultura nonualca desde cuáles han sido sus procesos cómo participa la gente y demás entonces yo me siento muy contento de participar en este proceso pero agradezco a la Inge y también agradezco al resto de compañeros y participantes que estuvieron previamente y si les veamos en sus caras y fíjense que bueno Inge que destaca eso yo también mientras veía la entrevista pensaba que es importante que un par de jóvenes hoy están aquí continuando con un legado de una tradición y de una riqueza biocultural los felicita Betty Azuara desde Tamazunchale en San Luis Potosí saludos a San Luis y gracias Betty Javier Hernández del Ángel nos manda saludos desde la Huasteca hidalguense en Huautla e Hidalgo saludos también y les manda felicitaciones Gemma estamos a punto de despedir el programa tenemos 30 segundos invita a la gente por favor pues los invitamos como siempre a sumergirse en la magia y el misticismo del ritual Xochitlalis 2024 en el corazón de las altas montañas de Veracruz en el municipio de Zongolica un municipio con gente muy amable cálida y que siempre los va a recibir de la mejor manera no solo tenemos el Xochitlalis tenemos más riqueza cultural y turística los esperamos con los brazos abiertos para que puedan disfrutar y vivir de cerca nuestra cultura indígena náhuatl alguna frase en tu lengua madre para despedir la emisión no quiero equivocarme soy zongoliqueña pero todavía no puedo no me trajiste el licenciado pano alto y chicaguateca la socamate y mierda gracias por haber venido hoy aquí y pues es momento de despedirnos sin que con la esperanza de los jóvenes recordarle a todos los jóvenes a los amigos que la agricultura es la más digna profesión la noble causa por la cual tenemos que conectar y hacerlo con estos rescates de sabidurías ancestrales lo hace mejor a usted y a todo el mundo exactamente coincidimos muchas gracias gracias a todos buenas noches buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!